Bienvenidos amigos de Red Carpet Roomba, soy Arianna Paruk y los invito a que disfruten conmigo aquí en Cosmos Summer Splash. Bueno Mari, quiero que me cuentes un poquito sobre maquillaje, porque así se maquillaje es espectacular para todas las celebridades. Bueno, mira, lo que es la tendencia de verano es la piel muy fresca, con mucho brillo, no tanto maquillaje para que no tope tanto los poros y bueno, a las celebridades siempre les gusta eso, vos ves en los Red Carpet esa piel como la de Jennifer Lopez, como besada por el sol y le podemos ver las tendencias todo el tiempo así. Vamos a decir que nosotras estamos de compras, ¿qué productos debe comprar uno para estar perfecto para el verano? Bueno, mira, tienes que comprar corrector siempre, el corrector nos ayuda a vernos mucho más fresca, sacar las ojeras, después un polvo bronceante o un polvo compacto para sacarnos un poco el brillo, un rubor para que la piel se vea súper luminosa y máscara de pestaña, como para decir lo esencial. Porque las mujeres siempre tenemos muchísimo maquillaje. Es verdad, y entonces lo ponemos en nuestras carteritas y andamos como para natural. Perfecto, muchísimas gracias Mari, disfruta la noche. Muchas gracias. Un saludo bien grande para todos y aquí estamos disfrutando las últimas tendencias del verano.